Hola amigos, miren lo que Santa me dejó. You have just been caught, been good by Santa. Bueno, ¿se acuerdan la foto de Santa Claus? Pues sí. Él nos contó que ha trabajado 43 años siendo Santa Claus. ¿Ok? Han dado por todo Estados Unidos. Y que este sí es un reindeer real. Este real, que eran cuatro, eran cuatro. Y que los niños se divirtieron bastantísimo. Dijo que esto pasó en Atlanta, Georgia. En una de esas navidades. Y que los niños están súper felices porque son los animalitos. ¿Verdad? Y les pintaron la... No, eso le pusieron en la nariz a ellos. Se ven cute. Pero son reales, ¿eh? ¿Cómo se llaman estos? Ya se me fue en español. Bueno, pero ustedes los han visto, ¿no? Los venaditos estos hicieron el carruaje así como lo pintan en caricatura. Y dice que fue uno de los días más conmemorativos para él. Porque así anda Santa Claus, ¿verdad? En los cuentos, en los pichingos, en los muñequitos. Y dice que la pasó súper bien. Ahora, pues, ya ustedes ven cómo se ve con más edad. Eso fue hace varios años atrás, ¿verdad? Él siempre ha trabajado como un Santa Claus. Siempre le gustó. Ahora anda con su propio pelito, con su propia barba. Porque, este... ¿Cómo se llama? Ya está de edad, ¿verdad? Ahora sí se ve bien como Santa Claus. Y le gustó. Y estaba en la oficina donde yo me estaba chequeando la retina. Que es otro especialista. Y dice, bueno, Santa Claus también, dice, se enferma. Tengo que cuidarme mis ojitos, me dice. Y me regaló esta tarjetita. Porque, pues, le di charla, ¿no? Él quería como conversar con la gente. Como que le encanta estar platicando. Claro, porque como él es Santa Claus, platicando con los niños, platicando con los padres. Y él bien platicó. Entonces, bueno, me tocó irme a mí. Porque me tocaba ir a ver al doctor. Entonces, él se quedó hablando con las demás señoras. Las demás personas en la clínica. Y, bueno, la pasé, pues... Divertido. Santa Claus me apareció. Ay, ojalá me traiga buenas nuevas, ¿verdad? Y se me olvidó pedirle mi deseo. Pero, bueno, así es la vida. Ay, se me olvidó. Pero, bueno, ustedes saben que uno lo ve como lo que es, ¿no? Santa Claus es un hombre disfrazado de Santa Claus. Y, miren, el gorrito. ¿Se fijan el gorrito? Es como el mío. Lo que pasa es que el mío no es tan largo. La colita esta. Con la bolita de nieve acá. Así los hacen, miren. El de él es más grueso, miren. Porque es hombre. Es más grueso. Bueno, es el traje de Santa Claus para que ustedes lo vean bien y se quieran vestir como realmente es, ¿no? Lleva bastante blanco alrededor, en el cuello, acá y acá, en los brazos. Y lleva guantes. Así se ve el Santa Claus, ¿verdad? Entonces quería mostrarles de que es bien agradable. Él era muy agradable. ¿Qué tal si es el verdadero, verdad? Si hombre le hubiera pedido mi regalo, ¿verdad? Pues, chicas, se me olvidó. Pero bueno, ustedes saben que estábamos como en el en vive, pero en vivo, ¿verdad? Y no lo grabé porque, como siempre, ¿verdad? Había otras personas y yo no quería estar ahí, you know, interrumpiendo o preguntándole si me dejaba o no. Yo sé que él me iba a dejar. Hasta le tomé foto y no hubo problema, pero a él. Pienso que tengo otra foto de él, ¿verdad? Conversando, cuando está conversando ahí parado en medio de nosotras. Y bueno, la pasé, no sé, entre tú, en lo que me tocaba a mí, mi cita, ¿no? Y se quedó ahí platicando sobre sus memorias, sus historias. Miren, todos nosotros tenemos memoria, historia de nuestra vida, de lo que hemos hecho y lo agradable que ha sido. Y entonces es bonito revivirlo. Él lo revive. Él lo revivió ese día y entonces me lo estoy recordando para que no se me olvide porque es una vez en la vida que uno encuentra a las personas. No sé si lo voy a volver a ver en algún mall ahí, ¿verdad? Pero si lo veo, le voy a tomar video. Esta vez sí, porque ya eso es público y sí se puede. Bueno, aquí les dejo mi historia con Santa Claus y con el reindeer. Con el venadito. ¿Cómo es que le dicen a estos? Bueno, si alguien sabe, por favor, me lo escribe. ¿Ok? Y me hacen el favorcito. Así que Santa Claus me vio y dijo que yo era una niña buena, ¿verdad? Pero se le olvidó preguntarme qué quería. Y yo, como yo soy bien sonriente, yo me sonreí. Pero acuérdense, estábamos con tapabocas. No me vio, no me vio mi sonrisa. Pero sí, este, me hizo reír, ¿verdad? Y me regaló su tarjetita y aquí queda en el recuerdo. Bueno, por lo menos me dio algo, ¿cierto? Ay, como decimos nosotros, ¿verdad? En chiste, peor es nada. Ay, amigos, así es la vida. A todos, todos tenemos diferentes talentos. Por eso yo digo que hay que valorarnos a cada uno de nosotros. Cómo trabajes, cómo te toca. Valórate, valóralo. Y porque eso es lo que te da de comer, tu propia fuerza, tu propio, ¿verdad? Tu propia persona, no importa lo que te toque hacer en la vida, con tal que uno hay que ser honrado. Eso es lo valeroso, ¿verdad? Así que se me portan bien. Be good girls, para que Santa les traiga algo. Ay, así es, pero qué lindo el animalito. Lo estoy viendo bien por medio de esta cámara y, wow, sí, está precioso. Me gusta. Bueno, amigos, muchas gracias. Este, hasta aquí llega mi video. Yo espero que tengan un buen día. Y yo tengo que, muchas cosas que hacer. Y hacer un mandadito como Santa Claus, ¿verdad? Aunque no ande vestida, pero así es Santa Claus el regalón. Bueno, traten de dar al más necesitado, a los que puedan. Este, bueno, uno no es rico, uno, pues, está viviendo sus cositas también y tiene que atacarse a lo que hay, ¿verdad? Y, pues, donen, donen lo que pueden. Y si van a comprar un vestido nuevo para Navidad, donen ese dinero para los damnificados en Honduras, en Guatemala, si sos de Guatemala, de cualquier país que seas. Entonces, este, piensa, no en ti esta vez, piensa en regalarle a otra persona una cenita, una comidita, este, algo que ellos puedan, por lo menos, tener en su hogar o donde estén. Ese dinero de tu vestido, de tus zapatos, de tu cartera, donalo, donalo. No pidas para comprarte tú, pide para los demás. Si es que realmente tienes corazón, ¿verdad? Como el corazón del espíritu navideño de Santa Claus. Por eso se los digo, este, hay que, hay que ser más condescendientes, hay que ser más humanitarios, altruistas. Y si no lo son, hay que aprender. Dios a uno con vida lo recompensa. Si no es con dinero propio, te recompensa con vida, te alarga la vida. Así que, por mi experiencia, se los digo, ¿verdad? Dios es como Santa Claus también. Sí, en serio. Y sus promesas las cumple. Pero haz lo tuyo también. La fe sin obra es muerta. Entonces, obra con la fe y obra también con el ser humano. Da servicio social, da ayudita, si puedes, no importa, cinco, diez dólares. Entonces, entre todos se puede ayudar, lo que uno pueda, ¿verdad? Uno va ahí alcanzando a ver cómo se hace. Y siempre ocurre un milagro de que alguien más, alguien más, sea tu familiar, sea tu amistad, te recompensa. O así te lo encuentres en la calle, porque eso me ha pasado a mí. Yo lo he contado en otros en vivos de que está en la calle, he encontrado dinero cuando no tenía ni un centavo porque yo lo he regalado sin dudar, sin pensar de que mañana me quedo sin leche. Así es, señores. La vida me ha recompensado. Cuando Dios sabe que yo ya estoy al ras, Él me hace un milagrito. Y espero que sí, yo espero que ustedes también. Y búsquenlo. No solamente espérenlo con las manos abiertas, búsquenlo. Salgan, muévanse, trabajen, hagan lo mejor posible con los demás, que ese es el espíritu navideño también. El espíritu navideño es de agradecernos, de protegernos, de dar al prójimo, de ser compasivos y muy amables con todos. Y dar gracias que estamos vivos, especialmente por la pandemia, que muchos se nos han ido, que están en el cielo, pero ya no los lloremos. ¿Por qué? Porque ya están bien. Sí, señores. Ya están mejor que nosotros. Lloremos por nosotros, si queremos llorar. Porque la vida es la lucha de todos. De todos. No importa si es económica, de salud, emocional, de amores, la lucha es nuestra. Ya los que se fueron, se nos fueron, ya les tocó, entonces nosotros seguimos vivos. Y mientras tengamos el último respiro, sigamos luchando. Porque es verdad. Miren, uno descansa hasta el último respiro. Hasta ahí se acaba. Así que sigamos, sigamos. Mientras podamos hacer las cositas, hagámoslas. Demos gracias de que tenemos todo lo necesario para seguir adelante. No importa nuestras disabilidades. No importa cómo nos va yendo. Pónganse positivos y se sentirán mejor de sus dolores, de todos sus pesares. Y dejen ir al pasado, que eso ya no sirve. Eso no te sirve para tu futuro, porque te lo está truncando. Hacer a tu persona feliz. Por eso quiero dar este mensaje para ustedes de espíritu navideño. De que seamos mejores hasta con nosotros mismos. No importa si los demás son diferentes a ti o a mí. No importa. Acéptate, acéptate, ámate y empezarás a ver la luz. La luz de Dios, la luz del espíritu que reina dentro de nosotros. Así que, cariños, feliz navidad. Yo sé que es importante decirlo, porque después, cuando me quedo en silencio, no llega el mensaje y a alguien, a alguien le tiene que llegar, ¿verdad? En general, a alguien le tiene que llegar. Por eso hago este video. Y tratemos de perdonarnos y perdonar a los demás, pero de verdad. Y no cometer los mismos errores. Porque si perdonas y volvés a lo mismo, no es perdón. Eso es jugarreta. Acuérdate, no todos, no todos somos, ¿verdad? Medios sonsos. Ajá, no todos. Acuérdense. Unos tienen más elevación mental que otros. Porque así es. Es la verdad. No estoy discriminando a nadie, ni poniendo a nadie abajo. Solo quiero decirle que elevate tú también. Tú te puedes elevar también, espiritualmente y mentalmente. Así que, da lo mejor de ti, no lo peor de ti, en estas redes sociales. Eso quisiera ver de todos ustedes, ¿saben? No importa los tropezos del pasado. Quisiera ver lo mejor de ustedes. Enseñen lo mejor de ustedes. Por favor. Por su bien. Hagan un bien y no miren a quien por su bien. Muchas gracias. Que tengan un feliz día. Y sigamos pues. Si te gusta, dame like. Dame like. Suscríbete. Para que no te pierdas mis charlas. Y para que sigamos juntos en este comienzo del nuevo año. Enero 2021. Ya casi viene a la vuelta de la esquina. Está. Así que empezamos con el pie derecho. Por favor. Todos. Se los recomiendo. Muchas gracias. Gracias a todos los que me ven. Los que me escriben mensajes. Me encanta. Como siempre, ustedes saben que yo les escribo. Si yo estoy ocupada con muchas cosas, perdonen si no voy inmediatamente a sus videos. Pero yo sé que siempre voy. Y ustedes saben que sí. ¿Ok? Este. Cuando yo me pongo, pues me concentro en todos ustedes. Yo empiezo a ver sus videos. Y ustedes saben que yo lo que prometo, lo cumplo. Así me tarde un poquito. Ay, me perdón. Muchas gracias y mil disculpas. Este. Se me cuidan. Ok. Se me cuidan. Sonrían. Que la vida es linda a pesar de todo. A pesar de todo. Ok. Sus cosas. Así es. Chau, chau. Bye, bye. Bye, bye. Saludos de tía. Chau, chau.